¿Que estamos otra vez? Ha sido poco La brevedad Ahora si, ¿no? Si A ver, mira, dale a la i Te explico una cosa antes Es que no se si tu lo tendrás Vale, tu todavía no lo tienes Mira, después Ah, cuando llegues a cierto nivel, ¿vale? Hostia, ¿y tu tienes más resonancia que yo? Te sale aquí un botón Que tu no lo tienes todavía ¿Vale? Que son unas configuraciones recomendadas Y aquí te dicen Las habilidades que tienes que llevar Las armas que tienes que llevar Las gemas que tienes que llevar Y el conjunto secundario que tienes que llevar Y los beneficios que te dan Y tienes varias ¿Vale? Vale ¿Y por qué tengo más resonancia? Pues no lo sé Me habrá hecho Alguno algo que te habrá dado más resonancia O algo Vale, ¿vamos a hacerlas para allá? Estoy dentro Venga, voy para allá No me voy a crear Ah, mira, me ha saltado Vale, perfecto ¿Cuántos glasones me quedan, tío? Es que no sé cuántos glasones me quedan Pues si le das a quitarlo Mira Distancia cancelada Sí, la he cancelado yo Tú le das Pinchar en el blasón Es que me has sacado Al cancelarla tú Me has sacado Espérate que llegue Pincha en el blasón Y ahí veo la cantidad, ¿no? Mira, en propiedad nueve ¿Ves? Ah, mira Lo pone aquí arriba Somos idiotas Sí, a mí me quedan seis ¿Vamos? Venga Pues si quieres No pongamos los dos Ponemos uno Para que siempre Hagamos falla con blasón Si es que yo creo que es individual ¿Sabes? No, a mí me ha subido La recompensa Cuando tú has metido tu blasón Sí Claro No, no Mira, si pinchas aquí Tengo esta gema Esta y esta puestas Por eso Yo también llevo tres Será lo mejor que tú Pero yo una tengo Esta la he subido a nivel 2 Yo creo No, pues tengo dos a nivel 2 Ah, ya has empezado Joder, tío, recién Recién encargado el juego Me va bastante mal ¿Qué? Que recién encargado el juego Me va bastante mal ¿Sí? Me pego unos lagazos que flipas Pero yo creo que son De los ordenadores Ya después, una vez que carga Ya no, pero Necesitamos pillar unos azules Vamos un poquito No, 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 no Para allá Mira que hay azules Están abajo Por ahí No, hay que ir por aquí Bueno, ya hemos cogido algo de vidilla Bueno, ya hemos cogido algo de vidilla ¿Y ahora por dónde? Ahí, la la vuelta Por aquí abajo, ¿no? ¿Por aquí? Creo que sí No, no, no Esto es la entrada, ¿eh, Nene? Vamos a ir para acá Ahí, muere, 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 muere Bostos, bostos Mira cómo le bajamos la vida, ¿eh? A ver Algo interesante Aún más que hay otro legendario Pero por el resto, nada, tío ¿Y cuántas te quedan? Creo que tres más Tres más ¿De ti? No me los pones hoy, no sé por qué A mí es que me sale que tengo que hacer la destacada de hoy No, dos más No, son ocho Tienes cuatro Cierto, cariño He visto seis ¿Vale? O cuatro más, entonces Quita el blason tuyo Ah, mira, si lo quito Se me quitan las recompensas No, tiene que tener la mía No, no Me salen recompensas Que no ¿No? No Tengo que ponerlo Entonces cuando yo la pongo No te salen las mil recompensas No, se ve que no Que es individual Pues no entiendo Porque a mí me amplía Cuando tú Sí Si ponemos los dos amplía Pero si no pongo No me dan Es que Necesitan las runas Que las runas es con lo que fabrican La La gema Y si Y si no pones No te dan runas Es así Vamos ahí No te dan runas No te dan runas No te dan runas Dineros Y por qué no hay nada Y por qué no hay nada No te dan runas 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 Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. 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 y ya está.